¿Sabe por quién votar este próximo 7 de febrero en las elecciones municipales? Canal UCR y el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, le invitan a los debates con los candidatos a Alcaldía. Acompáñenos este martes 19 a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Sede del Atlántico para conocer las propuestas de los candidatos a la Alcaldía del Cantón de Turrialba. Este debate será transmitido el jueves 21 y sábado 23 de enero a las 8 de la noche y domingo 24 al mediodía. Canal UCR. Televisión con sentido.